Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Metal Mundo. Bueno, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer, teniendo esta mesa, vamos a reemplazarle las patas. La base de madera está bastante bien y la vamos a respetar, pero las maderas sí que las vamos a hacer nuevas, por dos razones. Una, porque las patas o el chasis de acero inoxidable con madera compuesto y bueno, la madera con el tiempo, con las mesas, con las sillas, el roce, se ha ido deteriorando y ya llega el momento de cambiarla. Y como tenemos elementos de decoración como esto en la casa, vamos a hacer que todo tenga una armonía y todo sea similar. Entonces nada, nos vamos a ir para la zona de trabajo y vamos a ver los materiales y los elementos que necesitamos. Bueno, a deciros una cosa, este trabajo lo voy a hacer con soldadura MIG, ¿vale? Con la MIG o soldadura de hilo. Sí que me gustaría que en la caja de comentarios luego pusiéramos si queremos, porque vamos a hacer muchos proyectos de soldadura, si queremos que utilicemos más la TIG, la MIG o incluso soldadura con electrodo. Eso sí que me gustaría para ir enfocando un poco la nueva temporada del canal. Vamos a ver las medidas que nos vamos. Las medidas son 1,30 de largo por 65 centímetros de ancho y luego tendríamos, perdón, 78 centímetros, 7, 8, 78 centímetros de altura. Y lo dicho, vamos a ver cómo la componen. Los materiales que necesitamos son muy sencillos. Mira, necesitamos varilla de 12 milímetros, varilla redonda masiva de 12 milímetros y el rectangular este que es de 30 por 15 milímetros. Rectangular y la varilla, poco más. Con el rectangular lo que vamos a formar es una enmarcación y con la varilla vamos a hacer las típicas patas estas que la habréis visto en muchos sitios, las high pin. Y lo que pasa que yo, particularmente yo, voy a hacerle primero el marco, porque ese tipo de patas incluso se venden sueltas, se pueden atornillar o la gente la fabrica y van como en una especie de escuadra y luego se atornilla. Yo prefiero, esto es una cosa muy particular mía, pero yo prefiero hacer un marco para que se quede bien fuerte y aunque mueva mucho la mesa, al estar todo soldado a un marco, no tenemos problemas de que una pata revienten los tornillos y se estropee la mesa. Entonces vamos a hacer la enmarcación y soldamos las varillas. Primero, vamos a cortar y vemos medidas. Bueno, marcamos la escuadra y vamos a hacer cuatro piezas. Como la mesa va a tener uno 30 por 65, pero el marco lo vamos a hacer lógicamente más pequeño, va a tener 1,26 dos piezas y 61 centímetros las otras dos piezas, ¿correcto? Careta protectora de chispas y a cortar los rectangulares. Vamos a ello. Ahora la varilla de 12. Bueno, esto voy a sanear las puntas porque me gusta que no estén así mordidas. Voy a sanear las puntas y luego voy a cortar cuatro patas o cuatro varillas de unos 53 centímetros de larga que luego las vamos a plegar o curvar para darle la forma que queremos. Cuatro piezas a 1,53. Venga, saneamos punta y a cortar. Bueno, recordáis que en el vídeo anterior hicimos esta plegadora de varilla. Ahora ya sabéis para lo que es, entre otras cosas, que la utilizaremos en más vídeos que veremos más adelante. Bueno, pues nada, vamos a ir curvando o plegando y vamos haciendo las patas. Venga, le damos fuerte, le vamos dando, le vamos dando exactamente hasta que nos guste cómo se quede. Luego la vamos haciendo las cuatro y la vamos ya regulando y cortándolas exactamente de la parte de arriba. Venga, vamos a por las otras tres que nos quedan. Perfecto, ha quedado la curva. Genial. Luego, cuando termine el vídeo, os pondré el enlace de cómo hicimos esta herramienta para curvar varillas, por si no lo habéis visto. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Bueno, vamos punteando el marco. Soldamos las cuatro esquinas. Mirad, para saber si el marco lo tenemos perfectamente a escuadra, en vez de estar escuadrándolo todo y punteándolo, lo pongo aquí en el suelo para que lo veáis bien. Cogemos, ponemos el metro, por ejemplo, hasta aquí, hasta la esquina mide 1,40. Y repetimos lo mismo con el metro y mide 1,40 exactamente. Y así sabemos que las cuatro esquinas están perfectamente a escuadra. Si no, tenemos que ir cerrando o abriéndolo grado hasta que mida lo mismo y así lo tenemos escartillado y está perfectamente a escuadra. Seguimos soldándolo todo. Pues una vez lo tenemos todo a escuadra, a soldar. Y así en las cuatro esquinas. Vamos repasando las soldaduras de la mejor manera posible para borrar la car. Ahora, a 12 centímetros, por ejemplo, vamos haciendo unas marcas para 12 de las esquinas para ir taladrando que le vamos a pasar los... vamos a hacer ya los agujeros para que luego no nos cueste, de los tornillos avellanados que le vamos a meter a la madera. Marcamos. Venga, y vamos a ir taladrando. Como el tablero, la base que tengo es de 19 y esto hemos dicho que es de 15, pues tenemos que buscar unos tornillos similares que nos valgan para... que no sean buenos para el trabajo que vamos a hacer. Voy a pasar una broca de 5 milímetros y luego ya avellanos. Vamos a estar labrando. Y ahora vamos pasando el avellanador, lo que comentábamos, hasta que el tornillo se nos quede enrasado. Perfecto. Pues así lo vamos haciendo todo y ahora mismo estamos soldando ya las patas. Bueno, ya tenemos todas las patas cortadas a la misma medida. he hecho unas marcas a 8 y medio y ahora tenemos que hacer coincidirlas todas. Vale. Y vamos punteando. Un punto y otro punto. Venga, así vamos a ir punteando las cuatro patas y ahora empezamos a soldar. Venga, la otra pata. De igual manera. Un punto y no pedimos. Y otro punto. Mirad, ahora cogemos la falsa escuadra, la ponemos a unos 93 grados aproximadamente, la ponemos aquí y vamos doblando la pata hasta que tenga los 93 grados. Si ya empezamos a soldar las que no estén escuadras, un poquito volcadas. Ya la tenemos. Y a soldarlo todo bien. Bueno, pues le vamos dando y la vamos pintando toda. Yo en concreto la voy a hacer de negro más de todo. Y ahora mismo la estamos instalando ya y reemplazándola. Y tenemos nuestra mesa. Le vamos dando por todo. Bueno, pues lo dicho, ya tenemos la pieza encima de la madera que hemos quitado. Vamos aburrido. Vamos aburrido. Y vamos colocando el nuevo chasis. Apretamos. Venga, vamos a por el siguiente. Y esto ya va cogiendo el aspecto que queríamos hacer. Bueno, espero os guste tanto como a mí me ha gustado hacerla y mostrarla. Un abrazo a todos los metalmunderos y las metalmunderas. Si te ha gustado el vídeo, le damos un buen like. Te recuerdo que las banquetas que salen también las hicimos en el canal. Y os dejaré aquí en la pantalla final un enlace para que podáis ver el vídeo si lo queréis. Cualquier comentario en la caja lo podemos debatir. Y si no conocías en el canal, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo que seguro te va a gustar.